Aplausos Quise perder mi rastro Y me escape de la ciudad Quise perder mi rastro Pero me siguieron igual Tres pájaros menos cuerdas Dando vueltas sobre mí Hice todo por echarlos Pero no se quieren ir Iba entre las piedras Buscando donde parar En la orilla del río Me sube a descansar ¿Qué es lo que me está pasando? La mujer dijo a estar El día está en un lado Pero el sol me quema igual Sumergí por un rato Yo le hice caso sin pensar Quédate bajo el agua Y así los pájaros se paran La corriente me llevaba Y tú iría a respirar Y te piden la ciudad Y ella no estaba más La corriente me llevaba Y yo le hice caso sin pensar Y yo le hice caso sin pensar Y yo le hice caso sin pensar Estoy nadando en contra Siempre en el mismo lugar Me entrego a mi suerte Mi suerte me quiere matar Y yo le hice caso sin pensar Y los desajados negros Se viñeron sobre mí Si no fuera por ellos No podría estar aquí 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 Hablándote 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 Hablándote